Hoy nos encontramos en el barrio Antonio Nariño, en el Oriente Caleño, donde conversaremos con uno de los propietarios de la funeraria Duque. Él nos comentará cómo ha cambiado la industria a causa de la pandemia. Soy integrante de la funeraria Duque, ubicada en el barrio Antonio Nariño, del distrito de Agua Blanca. Nosotros llevamos aproximadamente 50 años en el mercado, sirviéndole a la comunidad. Con los familiares de los fallecidos también les he compartido lo que es el proceso de encontrar el proceso del duelo y entender por qué pasan esas circunstancias. El cambio de la industria al inicio de la pandemia se han incrementado algunos costos en lo que es los camposantos y pues se nos ha incrementado también en la industria como tal a nosotros. Casi todas las funerarias no quieren manejar el COVID por miedo, entonces eso también ha disminuido bastante porque ya la violencia también ha mermado. El servicio funerario para los COVID es especial, no más fallece la persona, directamente se reporta a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud se encarga de hacer la trimitología de la documentación para el destino final. Esos fallecidos no se velan, no se pueden ver la familia, o sea, hasta ahí es el proceso. Hemos tenido ya varios COVID que los recogemos directamente a la IPS hospital, hacemos un proceso de embalamiento otra vez, de desinfección, y pues ya se va al destino final. Lo que nos dice la Secretaría de Salud es que pues debe ser cremado, que incluso pues ahora hemos tenido unas reuniones porque pues la comunidad nos, las religiones y todas esas cosas pues nos COVID a que hay, porque tiene que ser cremado mi familia. No es que la Secretaría de Salud diga que tiene que ser cremado, probablemente debe ser cremado, sino que pues también el medio de que también la economía, que las personas no tengan pues como tal el servicio funerario para cremar y no les alcance pues tampoco el bolsillo para poder inhumarlo. La inhumación en un cementerio económico está entre el promedio de 700, que anteriormente estaba en 550, estaba en ese valor. Sí, la cremación anteriormente estaba en 900, 850, ya ahora está en millón y piquito. Hemos tenido ya varios inconvenientes pues con la comunidad, porque pues cuando son COVID las personas entienden de que no deben pues tener ni manipulación, ni velación, ni nada por salud hacia ellos mismos, hacia los familiares mismos. Pero ya las demás muertes que son normal, natural, también hemos tenido inconvenientes. Salud pública quitó las velaciones en casa, entonces también hemos tenido inconvenientes porque ya en la sala solo ingresan 5, de 5 a 10 personas máximo. La Secretaría de Salud está haciendo unos protocolos medibles, porque pues obviamente no sabemos hasta cuándo vamos a llegar con esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!